Bueno, efectivamente, o sea, no solo se trata, la emigración es un fenómeno amplio, no solo se trata de poder recibirlos de manera digna y de poder canalizarlos y distribuir esa solidaridad entre el territorio, sino que también en materia de emigración el Estado es el competente y tiene que ir a los países emisores, con lo cual es una buena noticia que el presidente de gobierno de España vaya a esos países emisores a redoblar los compromisos, porque al final, como bien me decía su santidad el Papa cuando nos recibió con este asunto, dicho sea de paso, el primero que nos recibió, pues la realidad es que al final el problema de África se resuelve en África y eso tiene que haber cooperación, tiene que haber desarrollo y tiene que la gente tener una esperanza de vida allí para que no tenga que aventurarse en una ruta que es mortífera para poder llegar a un futuro mejor.